Muy buenos días jóvenes, vamos a dar un poquito de de vista a los trabajos que están haciendo, sí, dado de que la anterior semana ustedes han hecho una presentación, pero había muchos grupos que no presentaron, no defendieron, otros grupos que recién estaban trabajando con su backends, que no tenían un poco de la parte de los casos de uso, otros habían encriptado y habían hecho una especie de registro de usuario, o tal vez trabajar con el login, con el logout. Bueno, pero en esta iteración número dos, ya no podemos jóvenes venir nada más con un caso de uso base, hay que trabajar con proceso. Por eso, para poder dar algunos lineamientos, es que vamos a hacer una, tal vez unas recomendaciones, para que ustedes puedan seguir trabajando dentro de las iteraciones. Eso significa de que hay varias actualizaciones también de su trabajo, ya, de sus integrantes en todo caso. Si ustedes han podido ver en la plataforma, se han eliminado a varios, ya, porque aparentemente ya no están dentro de la plataforma. Me gustaría que lo vean si se encuentra, si están todavía o no están. Entonces, a la hora de ver ya el proyecto, me avisan, ya, si todavía continuarán trabajando o no. A sugerencia de los compañeros de su grupo, de los que han defendido, no estaban presentes, tampoco dieron el examen, entonces han sido retirados de los grupos. Pero si por ahí hay alguien de repente que todavía tiene la predisposición de continuar con su grupo y continuar, está a tiempo, me avisa después, ya. Lo que vamos a ver en este momento es un recordatorio, ya, un recordatorio de la última clase, de la última clase, donde habíamos evidenciado trabajar en esta ocasión con la arquitectura del análisis. Para esta arquitectura, jóvenes, se había recomendado de que comencemos desde captura de requisitos. Entonces, una vez más visualizamos esto, este de aquí, más que nada. Ahora, nos encontramos aquí, en esta iteración número 2, en el punto 1 y en el punto 2, donde identifican los casos de uso, identifican los actores y además priorizan los casos de uso, a partir de acá, en varios documentos no lo veo claro. Ya, iteración número 2, he visto que han trabajado con colores, pero esos colores no sabemos a qué iteración corresponde. Después de haber hecho la iteración número 1, fíjense, debajo de esto, de este priorización de caso de uso, aquí está su detalle de caso de uso de la iteración número 1. Entonces, a continuación, ustedes me colocan iteración número 2, y ahí me colocarán todos los casos de uso que pertenecen a la iteración número 2. Si ustedes lo hagan más conveniente, a estas alturas pueden incluso identificarlo, tal vez pueden colocar aquí una lista, pueden colocar una lista de casos de uso para que puedan trabajar bajo esa característica, de tal modo de que sepamos cuánto, podemos colocar aquí la lista. Entonces, en esta lista, ustedes me dicen el caso de uso 5, el 7, el 11, el 15 y el 21. Entonces, con eso, ya podemos básicamente saber cuáles serán los casos de uso que ustedes implementarán, considerando que hay varios de la iteración número 1 que no funcionaban. Entonces, eso significa que en esta ocasión, lo que han sido citados en la iteración 1 y no funcionaron, deberían venir totalmente ya actualizados y funcionando sin ningún tipo de dificultad. Deberían más bien trabajar con todas las funcionalidades esperadas de interacción. Entonces, en este tipo de seguimiento, que lo hacemos desde captura de requisito, entonces usted viene y dice aquí el diagrama de caso de uso, aquí a estas alturas, cuando lo están haciendo, entonces usted aquí hace el detalle del caso de uso. Recordar una vez más que aquí deben diseñar en primera instancia el caso de uso y luego elaborar la tablita. Es un diseño y una tabla ya, para los que se le olvidaron, porque he visto que a veces no lo hacen, el diseño significa actores y casos de uso que corresponde a lo que ustedes están mencionando en la lista. Y por cada caso de uso, ustedes tienen una presentación, esa viene a ser la parte de la interfaz. Y si ustedes dicen que tienen cinco casos de uso en la iteración 2, y de repente trabajaron con tres casos de uso en la iteración 2, hasta el momento deberían tener ocho casos de uso. Es un ejemplo nada más para poder trabajar con el punto 5 que dice estructurar modelos de caso de uso. Entonces significa que el estructurar modelos de caso de uso vamos a poder visualizar con ocho casos de uso. El ejemplo que estamos diciendo es tres en el primero, cinco en el segundo, el que trabajó con cinco, y ahora está agregando cinco más, será diez. Entonces, depende del avance, obviamente, de cada grupo. Como les comento, esto es un ejemplo. Entonces, termino de actualizar, fíjense, captura requisito, me voy al documento de análisis. Entonces, nos venimos al documento de análisis y trabajamos, fíjense, porque eso es lo que quiero ver en su documento, trabajamos con este flujo de trabajo del análisis, porque la presentación del documento hasta el día de ayer era sobre el flujo de trabajo requisito y la parte de análisis. Entonces, ¿qué me hacen en análisis? Me deben elaborar el análisis de la arquitectura, pero quiero que tomen algo. En este análisis de la arquitectura, yo identifico paquete. Sucede que aquí, donde priorizamos los casos de uso y hacemos una lista, tienen ustedes el total de casos de uso. Suponiendo que ustedes han identificado tres o cuatro paquetes, me tienen que decir del total de casos de uso quiénes estarían en los paquetes. Por eso dice, luego, que debe relacionarse paquete con casos de uso. En el punto uno, punto uno, solo identificarlo al paquete y describir su funcionalidad. En el punto dos, ya podemos ver cuáles son los casos de uso que pertenecen, que son parte de un paquete. Por eso dice, relacionar. En el punto tres, ya tengo que ver dentro del paquete quiénes son los actores y los casos de uso que están relacionados. También se recomendó de que cada caso de uso debería estar relacionado al paquete utilizando el estereotipo tres. Este pertenece al punto dos. Y finalmente, avanzando al análisis de casos de uso, si ustedes me dicen acá que van a trabajar con cinco casos de uso, entonces aquí en su diagrama de comunicación el título debería decir iteración número dos y colocar todos los diagramas de comunicación y el análisis de clase. El análisis de clase para que se pueda trabajar sobre este tipo de características. Entonces, dentro de ello, ustedes ya identificamos. Entonces, facilita la documentación. Cuando la miramos, sabemos que esto pertenece a la iteración dos. Sabemos que aquí está el análisis de arquitectura completo de todo lo que viene a ser las funcionalidades de lo que han hecho aquí en el punto uno, cuando han identificado todos los casos de uso y todos sus actores. Sin embargo, aquí en análisis de casos de uso no estamos haciendo de todo, sino de lo que ustedes implementan, ¿cierto? En esta iteración. Entonces, básicamente, vemos el análisis de caso de uso y el análisis de clase, que esto ya lo han presentado incluso en la iteración uno. El que se dejó pendiente, que todavía no lo hagan, es el último trabajo, la última actividad. Análisis de paquete. Esto lo vamos a dejar para después. Pero la presentación era hasta acá. Entonces, ya con este recordatorio, por ejemplo, yo tomo el grupo número uno, de lo que ustedes me han enviado. Miramos cuál ha sido el trabajo del grupo. Podemos evidenciar lo siguiente. Esta es la iteración uno, miren. Detallar caso de uso. Iteración uno. Trabajé con el uno, con el dos, con el tres, con el cuatro y con el veinte, dice este grupo. Miren, de esta manera, hace el grupo uno. Más sin embargo, cuando nosotros visualizamos, ya, su presentación o su defensa no defendió a este grupo, ya, que este grupo, ya, cuando tenga que defender, defenderá estos casos de uso que nunca fueron defendidos, los nuevos casos de uso que se están incorporando en la iteración número dos. Aparentemente, este grupo tiene diez casos de uso. Cinco en la primera, cinco en la segunda. Entonces, esperamos diez casos de uso funcionando, ¿entendés? Pero lo pendiente es la iteración uno porque no defendió. Está en el documento, pero no defendieron, ¿entendés? Entonces, veo aquí la iteración dos. Vemos sus prototipos. Pero lo que podemos observar es lo siguiente. Miren, vamos a ir a mirar la iteración número dos. Entonces, aquí podemos observar que van a trabajar con el módulo de venta. Aquí está el diseño de caso de uso. Vemos su modelo que están trabajando con cada uno de ellos. Podemos ver la interfase. Pero cuando miramos el modelito este de estructurar modelos de caso de uso, aquí tiene que estar el uno, el dos, el tres, el cuatro, el veinte. ¿Está bien? El veinte porque estos son cinco casos de uso de la primera iteración. Luego tenemos el cinco, el seis, el siete, el ocho, el nueve, el diez. No hay más, ¿entiendes? No hay más. No pueden haber casos de uso que no estén utilizados. Por favor, ¿quién tiene el micrófono abierto? Silenciado todos, por favor. A medida que ustedes van trabajando, esto va creciendo. Entonces, hasta aquí tenemos el cumplimiento. Luego venimos acá. Entonces, podemos ver, fíjense, este grupo lo voy a mirar detallado. Lo demás solo vamos a mirar su contenido de índice, ¿ya? Entonces, acá, fíjense, tenemos el paquete y debe estar visualizado, identificado su descripción. Entonces, este grupo cumple, cumple con lo que sea solicitado. Luego, relacionamos el paquete con el caso de uso. Entonces, yo puedo ver que en el paquete de usuario, que me gustaría que le pongan aquí su código, P1, el paquete 1, y me gustaría que le incluyan el verbo. Pasa que todo paquete tiene un verbo y un nombre. Entonces, se puede colocar P1, gestionar usuario, o P1, administrar usuario, dependiendo qué es lo que está. Entonces, todo esto pertenece al usuario. El paquete número 2, administrar venta, le puede colocar aquí. Y aquí tenemos al cliente, al producto, tal como lo están organizando. El inventario, el inventario. Podemos observar aquí de que gestionar proveedores, gestionar materia prima y varios casos de uso está en inventario. O sea, habría que ver si está. Y finalmente, este es el de producción. No sé por qué le pusieron aquí tres. ¿Qué pasó? Debe estar aquí producción. Entonces, aquí debería estar el verbo. Paquete número 4, el verbo. De tal forma de que cuando ya se termina, este de acá, no sé si es el mismo este. Ah, ya. La vista del paquete. Hasta aquí. Hasta aquí tenemos el sector de lo que ustedes van a ir viendo. Entonces, a este grupo, miren, aprovechando este grupo, que tiene los siguientes paquetes. Este grupo, aparentemente, tiene el paquete de usuario. Entonces, cuando este grupo, ya, vamos a poder ver lo siguiente. Este paquete de usuario, ya, cuando vaya aquí a la implementación, lo vamos a poner aquí arribita. Cuando tenga que hacer la implementación de la interfaz principal. Interfaz principal. ¿Qué debería yo tener en la interfaz principal? Entonces, ya no puedo tener los casos de uso directamente en la interacción de la pantalla principal. Entonces, lo primero que encontrará será usuario. Entonces, yo miro usuario. ¿Y qué hay dentro de usuario? Como que dijeran, este es usuario. Este es mi paquete 1 usuario, por decirle así. Paquete 1, imaginémonos que ustedes ya le cambiaron. Y dice aquí, mi núcleo nomás, gestionar usuario. Gestionar usuario. Dentro de gestionar usuario, lo primero que tengo es, por decir, iniciar sesión. A ver, para hacerlo más correcto, cerrar sesión, cerrar sesión y todo lo demás. Aquí. Entonces, aquí estaría cerrar sesión y todo lo que tiene que colocar en este momento. Entonces, ¿eso qué significa? Miren, miren, fíjense. Uno, dos, estos casos de uso, uno, dos, tres, cuatro, si quieren. Ya. En todo caso, cada caso de uso que ustedes van a colocar por acá. Cada caso de uso, lo importante sería que ustedes puedan trabajarlo. Un poquito lo voy a hacer. Caso de uso 1. Caso de uso 2, si quieren. Caso de uso 3. Caso de uso 4. Y caso de uso 20, por decirle. A ver, este es el nombre, ¿no? Este es el nombre que va a tener cada uno de ellos. Este es el paquete 1. Entonces, cuando yo mire su interfaz principal, debería salirme en el paquete 1 todos los casos de uso que estará acá en la listita, de todos los casos de uso. Entonces, aquí en gestionar usuario, lo que voy a hacer es iniciar la sesión, poder cerrar la sesión, poder colocar un rol, poder hacer de repente todas las actividades y funcionalidades que va a estar aquí adentro. Entonces, todo esto pertenece a este usuario. El paquete número 2, entonces, cuando esté presente ya en el código, ya no puede venir el caso de uso suelto. ¿Estarán deshabilitados algunos de estos casos de uso? Siempre y cuando, fíjense, todavía no están implementados. Sin embargo, si estos están implementados, estarán dentro de su organización. Entonces, para la iteración número 2, va a cambiar la interfaz de su implementación. Ya lo vamos a mirar el primer nivel por paquete. Entonces, va a aparecer en este grupo. El primer paquete es gestionar usuario. El otro, la administración de la venta. El otro, la parte de inventario. Si quieren, le aumentan el verbo. Y aquí, lo que viene a ser la parte de procesar, la parte de producción. Entonces, ahí debería estar. Y luego ya sabemos cuál es la información de todos los casos de uso. Se ha solicitado, fíjense, que después de haber terminado esto, ver el escenario de actores y casos de uso. No se olviden de los estereotipos. Faltó aquí el tray, el include o el extended. Ya, include o extend, así como está aquí. No sé por qué se olvidaron acá. Se olvidó el grupo de colocarle los estereotipos. Luego, este de la iteración 1, perfecto. Iteración 1, aquí ya no identifican. Este de la iteración 2, miren, tal cual como lo hemos solicitado. Entonces, aquí podemos ver. Tal vez existan alguna forma de poder hacer ajuste en algunos modelitos. Pero, estamos mirando la forma, ya. Está cumpliendo con las especificaciones que pedimos. Miren, todo esto pertenece a la 2. Pero, a la parte de la implementación, el grupo completamente debe presentar. Y terminó. Termina, porque hasta ahí hemos solicitado esto. Estaba pendiente. Entonces, la presentación de este grupo cumple, ya. La presentación justo del grupo que acabamos de mirar, el primer grupo, está dentro de lo que es el número 2, como que debe venir bien actualizado. Entonces, yo miro a este grupo. Miren, dice, diseño de datos, flujo de trabajo, requisito. Este diseño de datos no debe estar en este lugar, jóvenes, ya. Debe que vimos, o sea, este no tiene que estar en este lugar. Tiene que estar en la parte de diseño más adelante, después de análisis aquí. Cuando digan flujo de trabajo, diseño, llévenlo a este sector. La tabla de contenido está publicada en la plataforma, de ahí pueden mirarlo. Entonces, aquí lo van a quitar y lo van a llevar allá adelante. Entonces, lo que estamos visualizando es esto. Iteración 1, vemos cada uno de ellos, que es lo que hay. Estos 24 lo van a repartir en 4 iteraciones para la implementación. Entonces, venimos por acá y podemos ver de que lo tienen, no sé por qué todos los casos de uso. No pedí todo, pedí los que están trabajando nada más. ¿Por qué lo hicieron todo? Y esto ya yo dije de que lo quiten. No, Genia, hemos, en la primera iteración, hemos hecho dos casos de uso y lo hemos defendido. Y en la iteración 2, hemos propuesto 8. Pero la idea es que el documento tiene que estar para evitar de que exista, digamos, ese tipo de inconveniencia. Por eso es que, así como el anterior grupo que está de forma explícita, el documento dice todo. Entonces, por favor, lo ajustamos. Mira, en este momento solo estamos mirando, no hay nada de nota, sino es para que me lo presenten bien. Entonces, lo ajustamos como el anterior grupo, que se vean sus iteraciones. Bueno, mira, tengo que navegar a todito para evidenciar que de verdad han trabajado. Aquí lo puedo ver, este es su completo. Entonces, aquí puedo ver de que ustedes, no sé de verdad, si van a presentar la totalidad de los casos de uso implementados para la siguiente iteración que hemos colocado que sea para el jueves de la siguiente semana, ¿no? De la siguiente semana, para el jueves, está la presentación de la implementación. ¿Será que ustedes van a terminar de hacer todo esto que está aquí? ¿O ya tienen programado? Nos habíamos fijado ese reto, ¿no? Porque ya que en la primera iteración solo hicimos dos nomás, entonces ya entre los compañeros nos propuso uno de que aumentemos más casos de uso para nivelar, ¿no? Para que no se nos acumule mucho en las próximas iteraciones. Pero lo vamos a ver, este... Lo consideran, si ustedes creen que lo termina, lo colocan. Si no, lo quitan, ¿ya? Yandira, porque de repente yo le digo, el día de la presentación miro acá y le digo, a ver, muéstrame el tipo de pago. Entonces usted me dice, todavía no lo tengo. Entonces ya son puntos en contra porque no está cumpliendo el documento con su implementación. Si ustedes ven de que no terminaron, por eso siempre un día antes hago enviar el documento, ¿no? Entonces si usted dice de que no lo acabaron, vuelven a actualizar, quitan los casos de uso que no terminaron y actualizan su documento y me lo envían ya con todo terminado, ¿sí? Para evitar de que no coincida, digamos, ¿no? Con todo lo que va, ¿ok? Ya, Ingeniera, muchas gracias. Ya, continuamos entonces con los grupos. Vamos con el tres. Miren, como le digo, estamos mirando en esta oportunidad el contenido. Venimos con este grupo tres. Volvemos a evidenciar lo que en síntesis viene a ser los flujos de trabajo. Miren, digo, captura de requisitos, que es el primero, ¿no? Que lo estamos visualizando aquí, captura de requisitos. Yo puedo ver acá que tienen los actores, la priorización, pero en ningún momento puedo ver las iteraciones. Le pregunto al grupo, ¿dónde puedo saber dónde está la iteración 1 y la iteración 2? Sí, Ingeniera, se nos pasó a actualizar el índice, pero sí se ha trabajado en la iteración 1 y en la iteración 2. Ya, entonces, por favor, actualizamos, jóvenes, para que el día de la presentación no haga falta que yo le pregunte al que defiende con qué trabajaron, porque el documento justamente es para que tengamos como un plano, pues no toda la información respectiva, por eso se llama visualizar, especificar, documentar artefacto, para tener escenarios de trabajo y no sorprendernos a la hora de ver el código, sino que ya el modelo refleja. Veo que sí tienen acá, pero no está identificada las iteraciones. De la misma manera, cuando lleguen al análisis me dicen en qué iteración están trabajando. ¿Listo? Por favor, miren, por eso lo estamos mirando acá y le estamos recomendando para que cuando ustedes presenten puedan hacerlo. ¿Ustedes presentaron su trabajo el día del grupo 3? ¿No presentaron? ¿No defendieron? ¿Qué pasó? ¿No tenían implementado nada? ¿No defendieron? Lo tengo aquí que no. Sí, lo que pasa es que no teníamos todos los casos de uso para presentarlo, así que preferimos no presentarlo para no mostrar algo incompleto. Pero sí se estuvo trabajando en general sobre lo... Sí, yo no dudo que ustedes trabajen jóvenes, pero el tema es que están perdiendo notas. Por ejemplo, ya yo tengo las notas, terminando esto de la revisión, le voy a habilitar la iteración 1 donde me han presentado. Si ustedes miran, no está ahorita habilitado. Ya tengo la nota de cada grupo, porque en síntesis tienen que saber ya sus notas. Le voy a publicar de las cuatro iteraciones, más la nota que tengo hasta la base de datos y todos los perfiles, ¿no? Entonces, eso significa de que el simple hecho de enviar a una plataforma vale 10 puntos. Si no hay defensa, están perdiendo 90 puntos por presentación. Y al final, es el promedio de todas las presentaciones, obviamente dividido entre cada una de las defensas que se han hecho, defensa, no presentación de documento. Por ejemplo, este documento que han presentado solo son revisiones, pero no tiene puntaje, no tiene punto, por eso tampoco estoy llamando ni lista. Pero justo el día de la presentación ahí, por favor, no perder sus puntos. Miren, como les digo, todos aquellos jóvenes que no han participado tienen 10 puntos, entonces han perdido. Eso significa de que si lo ponderamos y ustedes tienen buena nota en la iteración 2, 3, 4, no pierden tanto. Pero si continúan no presentando, su proyecto va a quedar en nada, jóvenes. Y el que no aprueba un proyecto mayor a 51, no puede dar ni el examen final. ¿Me entiendes? Ni el examen final. O sea, básicamente ya no daría su examen final. El proyecto es muy importante para dar el examen final. El que no hace proyecto no da examen final. Entonces, tomar en cuenta eso, por favor, no perder más presentaciones. Colocar el índice como debe ser para poder ser revisado y puedan hacer una buena presentación y no seguir perdiendo puntos. Tome esa recomendación en el grupo 3, por favor, porque estamos ya sin la presentación de la iteración 1 y estamos todavía con el índice que no lo han presentado como debería ser. ¿Sí? Ok. Grupo 5. Este grupo lo tiene básicamente, como ustedes pueden visualizar en este momento, lo tenemos incompleto. Mira, aquí no hay nada. Cuando miramos esto, fíjense, aquí tengo el detalle de caso de uso. Acá lo tenemos, todos los casos de uso, no lo tenemos por iteración, no está. Entonces, no está como se pidió. Pese a que lo venimos, miren, no sé cuántas clases ya he recomendado desde la iteración número 1, que la presentación es su índice, porque difícilmente yo voy a mirar hoja por hoja. Al mirar esto, yo debería saber que tiene la iteración 1, la iteración 2, la iteración 3. Al mirar esto, yo veo de que ustedes lo han hecho y directamente le coloco incompleto y tampoco podría defender su implementación. Entonces, este grupo número 5, ya este grupo 5, es un grupo que tampoco hizo defensa, ¿entiendes? No hizo defensa. Eso significa de que no hemos cumplido ni con la iteración 1. Habría que preocuparse en primera instancia de que este documento esté de acuerdo a las recomendaciones que se ha hecho. Qué mejor vista el grupo 1 que han podido ver ustedes de que no hay ningún esfuerzo en ver quién es iteración 1 y quién es iteración 2. Está con el índice esperado. Así podemos revisar mucho más rápido y no estar navegando hoja por hoja, digamos, ¿no? Directamente nos vamos a la página donde se referencia y facilitamos de estar preguntando o de estar quitando nota. Más bien, tienen toda la manera de poder mantener sus notas y no disminuir. Entonces, este grupo igual, miren, estamos... Miro análisis, no hay nada. Miren, dice gestionar rol privilegiado. ¿Dónde está arquitectura? ¿Dónde está? Miro el 44. Aquí yo veo análisis de arquitectura, pero no está en el índice. Miren, es como si yo dijera, no trabajó nada este grupo. Pero tendría que explorar aquí y mirar que sí han trabajado. Pero su índice no lo actualizaron. Entonces, podemos ver de que tenemos todas esas características acá. Pero en el índice no está actualizado. Entonces, no nos descuidemos del índice. Por favor, visualizarlo, ver toda la característica que hay. Y empezar a visualizar lo que debería tener. Entonces, este grupo igual, recomendar de que su índice siempre tiene que estar actualizado. Grupo 7. Volvemos a mirar su índice. En este grupo, vemos captura de requisito acá. Pero no podemos ver las iteraciones. ¿Qué pasó? ¿No colocaron sus iteraciones? Grupo 7. Bueno, señora, lo que pasa es que no hemos actualizado el índice y hemos hecho la primera iteración. Y la segunda iteración en sí se tomaría en cuenta desde gestionar servicios. Aquí están sus paquetes. Lo que pasa es que estos paquetes tienen que estar totalmente ya identificados en el código, ¿no? En la presentación de su lenguaje de programación que están haciendo. Por paquete aparecerían todos estos casos de uso que ustedes están incluyendo, lo están colocando. Veo que sí han trabajado, pero no han actualizado su índice. Entonces, eso es importante en una presentación del otro jueves. Ya, si se mantiene la presentación hasta el otro jueves de la parte de la implementación, que es la iteración número 2, debería estar su documento completo hasta el próximo miércoles actualizado. Es que si ustedes lo hacen a último momento, a veces lo hacen un día antes, obviamente muchas de las correcciones no se toman en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, es mejor hacerlo con tiempo para que cuando yo pueda visualizar aquí, iteración 2, me vaya a la iteración 2 de captura de requisito, iteración 2 me vaya y me facilite fácilmente aquí en el análisis y el diseño lo mantenemos tal como está. Porque una vez más vamos a hacer análisis, captura de requisito, vamos a trabajar con el diseño de datos y el código que es la implementación. Ya, entonces, bajo ese escenario ya, completamos. Vamos con el grupo número 8. Estamos mirando su contenido. Entonces, en este grupo podemos visualizar que tenemos requisitos. ¿No lo separaron por iteración? ¿Hasta dónde pertenece el 1 y hasta dónde el 2? Los primeros 5 son la primera iteración y desadministrar el tipo de usuario es la segunda iteración. Ya, entonces un título le van a poner por acá, ya, iteración número 2, para que sepamos, ¿sí? Sí, en general. Y en el análisis también, a ver, miraremos un poquito de la arquitectura del análisis. Sí, perfecto, estamos definiendo tal como está. Sí, han trabajado un poquito nomás su índice para facilitar las búsquedas, más que nada. Ustedes son grupo 8, ¿presentó el 8? Sí, presentamos y defendimos el martes pasado. Sí, perfecto, han presentado, lo defendió esta Guye, Ui, Ua, ella defendió del grupo 8. Sí, está bien, le fue bien en la presentación. Ya, entonces estamos dentro del marco de los lineamientos. Faltaría nomás identificarlo porque veo que está toda la lista. Solo identificar hasta dónde pertenece el 1 y el 2 y estamos bien. Siguiente grupo, el 9. El 9 también defendió. ¿Cómo estamos? Bien, en este grupo entonces, captura requisitos, miren, el punto 1 y el punto 2, tal como acá. Mira aquí, mira aquí, me cansé de explicarle dos o tres veces, pero parece que no fue comprendido por la mayoría. Pero este grupo sí lo tenemos dentro de las especificaciones del marco de trabajo. Entonces, a partir del detalle de caso de uso, podemos observar aquí, lo primero debe ser la iteración 1, que han trabajado con los cinco casos de uso que me presentaron en la implementación. Son los cinco que podemos observar. Luego, miren este titulito, coloquen para facilitar, iteración número 2, y estamos mirando aquí de que estamos trabajando con otros cinco casos de uso, con su prototipo, y si logro ver este 53, está desactualizado. ¿Qué pasó? Grupo 9, ¿por qué no me actualizaron su modelo de caso de uso? Bueno, ya, ingeniera, se hizo otra parte más abajo, está de la iteración 2. Ah, ok, ¿aquí? Sí, tenemos que modificar en uno solo. Ah, ok, ok, no hay problema, lo vamos a modificar. Ya, si ustedes quieren, también es una buena idea, si ustedes quieren pueden poner la primera, la segunda, y un tercer modelo mezclado con todo. ¿Me entienden? O sea, aquí me agregan una nueva estructura, y así lo podemos evidenciar mejor todavía, donde podemos ver ya el 1 y el 2 completito. O sea, vamos a tener tres modelitos, ¿no? Uno de la iteración 1, que es esta iteración 2, y este ya el completo. Aquí un diseñito más, que está el completado. Después, estamos bien dentro de los lineamientos, continuando con su... Con esto, entonces, vemos iteración 2, perfecto. A ver el análisis, cómo estamos trabajando. En análisis de arquitectura, no se olviden de que... Ya hicieron la iteración 1, no sé si está por acá, porque directo me empiezan con la 2, y la 1, ¿por qué no está aquí? ¿Qué pasó? Aquí tiene que estar... A ver, vamos a mirar iteración 2, 54. Sí, 54 el paquete. ¿Y dónde está la 1? A ver, no sé qué han hecho. Y la iteración número este... Ah, no. Ah, ya, ya sé qué han hecho. ¿Saben qué? Aquí, 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 aquí. A ver, vamos a... Hacer lo siguiente. Aquí, quítenle esta iteración, ya me le van a quitar. No hace falta. Pasa que esto no es de la iteración 2, este, directo. Esto es de la parte completa, lo que pasa es que ustedes me han hecho de arquitectura, por eso está... Esto lo dejan porque... En realidad es de todo, de todas las iteraciones completadas. Esta vista también es de todas las iteraciones. Eso es lo que... Me lo quitan esto. Ya, seguimos. Esto de acá es el... Este más bien. Aquí, más bien, me dicen... No sé si esta será la iteración número 1. No sé si es, si es, lo dejan. Iteración 1, que sea todo esto, por decir, completito. Y eso. ¿No ven? Entonces, lo que faltó fue el título, no, Maca, ¿no? Acá. Tal vez porque iteración 1. Aquí, iteración. Desde acá me ponen la iteración. Aquí no me colocan iteración, no hace falta. Desde acá. Iteración 1, y sería todo este de acá. Luego viene la iteración número 2. Todo lo de acá. Acá, ahora faltaría la parte de análisis de clase. No sé cómo lo tenemos ahí. Aquí. Iniciar sesión, entonces, este, iteración número 1. Número 1. Debe ser todo esto. Hasta el 5, creo que era, ¿no? Iteración 2. Eso faltaría actualizar. Y con eso estaría completado para este sector y hasta ahí. Sí, eso, modificar. Y con eso, básicamente, estaría ya completado para poder ser lo que hemos pedido acá. Miren, por eso se ha dado acá, se lo especificó, se explicó. Entonces, cada grupo ya sabe, por favor, cómo actualizarlo, cómo poder de que su índice contribuya y corresponda a cada uno de ellos. Entonces, de esa manera ustedes van a poder visualizar dónde deben ir mejorando tanto el contenido de la tabla, de los índices que los generan de forma automática, en el lugar que le corresponde, para que nuestro documento pueda generar este, con ese tipo de estructura, ¿ya? Entonces, de esa manera, por favor, lo miramos y así lo vamos a poder trabajar en las presentaciones necesarias, ¿sí? Entonces, bajo esas características, nosotros vamos a ir revisando entonces cuando nos corresponde la iteración número 2. Y luego, en iteración número 2, ¿ya? Lo que faltaría es el diseño del proceso, que eso vamos a avanzarlo en otra clase, pero hasta el momento, corregir el documento hasta donde corresponde, para que pueda tener el reflejo con el código, tanto la parte del front-end como la parte del back-end. Bueno, jóvenes, esa era una de las recomendaciones para que ustedes vayan ya trabajando con cada una de las funcionalidades que espera, porque lo que más consume el tiempo es desarrollando el proyecto, es la parte de la implementación. Pero lo que no quiero es que se conviertan nada más en programadores, que empiezan a programar sin ver sus modelos. Entonces, de ahí la importancia de que en el documento esté muy bien los modelos, las especificaciones, las iteraciones que corresponden para poder trabajar en ese ámbito, ¿sí? Y finalmente, les voy a habilitar su... Aquí en la plataforma, a ver, le voy a compartir antes, y me van a decir antes que este, para ver si estamos bien dentro de los integrantes del grupo, o de repente alguien ha sido eliminado y todavía sigue trabajando, entonces eso también me preocupa un poquito, porque he eliminado Javario. ¿Ya? Entonces, si lo miramos, ya tal vez si lo miramos en este sector, en este sector de aquí, vamos a poder ver lo siguiente. ¿El grupo 1 está completo? ¿Está bien? ¿Uno es el integrante? ¿Puedes decir sí o no? Sí, ingeniera, sí, ingeniera, está completo. Ya, ¿el grupo 2, estamos bien? Sí, ingeniera, todo bien. Ya, porque como han retirado y todo lo demás, entonces quiero, por favor, que estemos con los jóvenes que de verdad se están quedando. ¿Grupo 3? Sí, ingeniera, está bien. ¿Cuatro? ¿No hay nadie del 4? ¿Grupo 4? ¿Grupo 5? Ya, entonces, el 4 lo retiramos a todo, no hay ni un integrante, no hay nadie del 4. Parece que han retirado todo, ¿no? Entonces, el grupo 4 será eliminado porque parece que ya se fueron los integrantes del grupo. Entonces, el 4, el 5, ¿estamos bien? Solo quedan 3. Buen día. El grupo 5 me comentaron que van a darse de baja de la materia, estaría quedando solamente yo. Ya, ¿qué se llama usted? Sergio Núñez. Ya, Núñez. ¿Usted va a continuar con el proyecto? No va a ser posible continuar con el proyecto. O sea, que puedo cambiar a otro grupo. ¿A qué grupo se quiere ir? Al 1, podría ser. Porque tiene que definirlo ya, como ya la implementación 2, se tiene que presentar ya, por nada más estoy mirando una vez más esto, para que esté ya 2, 3 y 4 y presentación final dentro de lo que se espera, pues, ¿no? Al 1, Sergio. A ver, el 1, hay un espacio más. ¿Qué dicen los jóvenes del 1? Sí, ingeniera, es bienvenido en el grupo. Ya, entonces, voy a anotarlo aquí de que se va a ir para el grupo 1, me dice, ¿no? Sí. Grupo 1. Entonces, vuelvo a preguntar una vez más del 5. Le doy de, entonces, ¿elimino a todos los integrantes del 5? Los otros dos integrantes están aquí en la reunión, no sé qué dicen. Jóvenes, si van a trabajar, los dejo, pues no dentro de ellos, sino, por favor, es el último día en que usted se puede cambiar o se puede quedar en su grupo. Ya no va a haber más cambio, por si acaso, porque ya no daría, perderían sus notas. O se quedan trabajando en el grupo o se cambian. Por eso, miren, estoy consultando la última vez en esta ocasión. Bueno, ingeniera, sí, vamos a retirarnos. Solamente se está quedando, Sergio. Ya, entonces, en este grupo 5, ¿quién continúa? Núñez, Sergio. Núñez. ¿Solito se va a quedar Núñez? Sí. ¿Pero Núñez no se está yendo al 1? Sí, me está yendo al 1. Ya, entonces, no se queda en el 5. Lo voy a eliminar a todo y lo voy a agregar a Núñez al 1. Entonces, eliminamos el 5. Roja y Romero están presentes, está Milenka y está Alan Franco. Se están saliendo de grupo. Están cambiándose de grupo, están retirando. Sí, estamos retirando la materia por varios factores. Ya, perfecto. No hay ningún problema. Bien, entonces, eliminamos el grupo 5, lo eliminaré, y Núñez se irá al 1. Como no se puede registrar, yo lo voy a registrar. Listo, continuamos. Grupo número 6. Estamos bien, ya son dos jóvenes nomás que quedan. Sí, ingeniera, una pregunta. Cuando estaba mostrando los proyectos, los documentos, no mostró de nuestro grupo, pero sí lo enviamos. A ver, voy a mirarlo ya. ¿Qué grupo es? Grupo 6. Ya, uno lo voy a ubicar. Sí. Grupo 6, Chambi y Bañe. ¿Está? Está ahí. A ver, vamos a mirar si estamos dentro del marco de trabajo. Es decir, solo nos faltó poner las interacciones. Sí, no lo tienen, tienen nomás la captura de requisitos, prototipos, sí, las interacciones. Ajá, faltan las interacciones. Sí, están presentes, pero ya saben los que deben corregir, entonces no hay problema. Está dentro de lo que se espera, ok. Bueno, continuamos ya. Entonces, el grupo 6 estamos bien. Grupo 7, por favor. 7. Todo se mantiene. Estamos completos, ingeniero. Muy bien. Grupo número 8. Todo se mantiene, ingeniero. Perfecto, y último, el 9. Todo bien, ingeniero. Sí, jóvenes, entonces ya tenemos ya definido eso más para que cuando llegue, de verdad trabajemos pues con los jóvenes que se están quedando y ya no con personas que de repente lo están retirando o tal vez no están participando dentro de su equipo. Entonces, esa actualización más para que llegue correctamente como equipo de trabajo. Corregimos eso y si todo va bien, próximo jueves sería la presentación de la iteración número 2, ¿sí? Aquí quedamos, si tienen tal vez alguna consulta, me dicen, yo se lo voy a habilitar en este momento también la iteración 1 para que puedan ver su nota de forma individual. No se olviden que a veces no se mantiene la nota del equipo, es cierto que uno defiende, pero la nota individual han sido el pequeño, los pequeños modelos que han hecho, ni siquiera han sido modelos grandes. De la iteración número 1 yo la hice hacer en cada hojita. Eso también tiene mucho que ver, ha sido promediado su documento, lo que han dado de forma individual con los modelos y la presentación que uno de sus compañeros lo defendió. Un promedio de los tres es lo que está ahí en la plataforma. Los jóvenes que no defendieron automáticamente tienen 10 puntos por el documento, ¿sí? Ahí quedamos entonces. ¿Sí? Soy del grupo 4, quería ver, estaba retirando a otros compañeros y quería poder cambiar a un grupo que tenía dos integrantes del grupo 6, creo. Y por qué no me dijo cuando ya estábamos ahí, ¿qué pasó? Estaba preguntándole al otro si podía ingresar al de ellos. Ya, a ver, deme su información Josué Choquebarra. Ajá, sí, sí. Este, para que vean, ustedes saben que han dado escrito, cuando las clases sean presenciales, ahí se los entregaré, ¿sí? Por eso no les doy las notas, ya las tengo listas, pero es necesario que vean sus exámenes, ¿sí? Bueno, acá quedamos jóvenes, hasta luego. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video.